Ese es un tema que se van a seguir tratando, pero el gobierno dominicano tiene pleno respeto por los derechos humanos, respeta la vida. Obviamente, lamentablemente son circunstancias que se pueden dar, pero en ninguna circunstancia nosotros, este gobierno va a apoyar ninguna situación que violente los derechos humanos, como lo hemos demostrado. ¿Alguna expectativa de la reunión del Consejo de Seguridad de la Ojo con el tema haitiano? ¿Alguna expectativa con el tema haitiano? Nosotros sobre la reunión es ahora que vamos a ver lo que vamos a hablar. La importancia de hoy es que el tema importante de esta mañana es cómo estamos reforzando el 911 y la seguridad.